El escenario es todo suyo. Gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Están listos para dejar de hablar de cosas técnicas un ratito nada más? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ¿cuántos? Bueno, sé que nos están mirando también virtualmente y pueden levantar la mano en casa. ¿Cuántos de ustedes creen que es Recursos Humanos quien toma la decisión de contratar personas? ¿Más altos? ¿Sinvergüenza? Bien, están equivocados. Plot twist. ¿Cómo hackear a Recursos Humanos? Antes, bueno, me estuvieron presentando, así que esto podemos esquipearlo. Yo soy Sailor Recruiter, de hecho, si me quieren buscar ahí por Twitter. Lucho por el amor y la justicia también y me dedico a armar equipos hace ya muchos años. Uh, la luz me está matando un poco. Gracias. Y antes de que nos metamos en tema, este meme que es medio conocido, lo que yo pienso que hago, que es machear expectativas de las organizaciones con la gente y que se enamoren y que tengan un vínculo a largo plazo. Mis papás que mucho no entienden, siguen sin entender un poco lo que hago. Mis amigos que creen que me la paso de joda. Mis clientes que dicen, necesito un señor react para mañana. Sí, dale, magia. Los que los candidatos creen que hago a veces, que somos también un poco magos. Y lo que realmente hacemos la mayoría de las personas que trabajamos en selección de personal, que es frustrarnos mucho y muy seguidos. Por eso yo siempre digo que hay mucho paralelismo con la gente técnica, sobre todo la gente de infra y la gente de recursos humanos. Así que bueno, ¿quiénes actualmente están? Bueno, no, por ahí con esta pregunta los quemo un poco. Pero, ¿quiénes recientemente han pasado por procesos de selección? No importa cómo terminaron. Bastantes personas. Bien. Bueno, antes de meternos en tema y de cómo hackear, quería explicarles y traerles un poco a cuento, abrir un poco el panorama de qué se trata un proceso de selección en sistemas. Voy a hacer esta aclaración. Por ahí otras industrias, otros roles tienen pasos extras. Así más o menos en líneas generales se ve un proceso de selección medio para la industria tech. Primero, que es en lo que después vamos a ahondar un poco más, qué pasa en la entrevista con recruiting o recursos humanos. Depende de la organización. Hay organizaciones que le dicen recursos humanos. Pueden decir selectores de personal, recruiters, technical recruiters. Al final somos todo lo mismo. Depende mucho de eso que el organigrama de cada empresa. ¿Qué buscamos en la entrevista? No somos un detector de mentiras. No los estamos analizando. Sino que simplemente queremos saber qué hace que estemos charlando ahora. Básicamente. Es una de las preguntas más difíciles de responder. Porque uno no va preparado a charlar de estas cosas necesariamente con la gente de recursos humanos. Por ahí sí tiene en claro cómo comunicarse con un hiring manager, el supervisor, supervisora del área, que nos va a entender a ustedes, los va a entender a nivel técnico. Y creo que el primer gran consejo para hackear a recursos humanos es no dar por sentado que no entendemos de tecnología. Porque por ahí no somos programadores, pero sí sabemos el rol que estamos buscando. Aptitudes profesionales, intereses. Vamos a querer saber cómo fue su carrera, cómo fueron dándose esos cambios. Porque después estabas trabajando acá, después estabas trabajando allá. ¿Qué pasó? Trabajo, trayectoria y expectativas salariales. Vamos a llegar después a cómo hablar de expectativas salariales y hackear esa parte. Pero hay que ir preparados para hablar, al menos inicialmente, de cuál es el baseline de lo que buscan para un cambio. Es un poco justo para ambas partes. Después un segundo paso con entrevistas con los supervisores. De vuelta, se vuelve a evaluar la comunicación, la colaboración, algunas preguntas técnicas para entender un match inicial. Esta es la persona con el background que buscamos, resolvió problemas similares a los que resolvemos nosotros ahora, nos puede servir. Evaluación técnica. ¿Cuántos acá son entrevistadores técnicos o entrevistan técnicamente para sus empresas? Uno, dos, pocos entrevistadores técnicos. Aliados también en los procesos de selección. Hay un sinfín de formas de evaluar a la gente técnicamente, no nos vamos a meter en esos detalles. Después hay una entrevista cultural, que para eso si quieren un día hago una charla aparte porque da mucho que hablar. Y después, bueno, ahí viene la decisión final, ¿no? Liderada muchas veces por la gente de recursos humanos, esa conversación con el resto de los actores que entran a la hora de decidir. Pero no somos los que tomamos la decisión. Yo siempre digo que si dependiera de recruiting, tomar decisiones para contratar más y mejor es como el meme del mundo sin abogados, ¿vieron? Es un poco así. No existe. Así que bueno, vamos a hackear. Esto es un GIF, pero no se mueve. ¿Conocen a esta persona? ¿Saben quién es? ¿O es una referencia muy argentina la que elegí? El hacker. Carlin Calvo. Un actor argentino, un programón de televisión dos milero. Así que bueno, perdón, lo miro a Carlin y me río. Y de hecho, les paso chivo. Si quieren seguir charlando de esto, pueden ir a Swapcard, reservarse 15 minutos, y hacemos una entrevista simulada y podemos seguir andando en preguntas sobre esto. Esto es muy probablemente, vieron que yo al principio les decía que la gente de recruiting, motivadores al cambio, aptitudes profesionales. ¿Cuál es la primera pregunta que hacemos? Bueno, contame de vos. ¿Qué hace que estemos charlando ahora? Hola, ¿qué sabés de nosotros? La gran mayoría de la gente, grillos, pasan, ¿cómo se llaman las bolas esas que pasan así llenas de pasto? Y a veces los agarramos off-site. Ah, porque a veces pasa. Ustedes tienen la suerte enorme de trabajar en una industria que tiene mucha oferta. Es real. A veces parece que cuesta y que no hay. Y a mí me gustaría, y este es un mensaje para todos los sponsors y las empresas que nos estén escuchando, abran más posiciones, trainees y juniors. La industria necesita eso. Sí, necesita eso. Pero incluso me pasa con gente no tan experimentada que le digo, bueno, ¿y qué hace que estemos, qué te interesó de este rol? Claro, y de repente los ves por la cámara que están... La están buscando. Y está bien, está bien que tengan abierto el Job Description mientras están entrevistando conmigo. Yo no tengo ningún problema. Pero esto de Hackear HR se trata también de mostrar un poco ese interés de... No te digo que me recites el Job Description de memoria y que me digas, me encanta tu empresa porque realmente comparto los valores institucionales. No, 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 tampoco la pavada porque no somos tontos. Pero sí decir, che, mirá, me interesa este proyecto, me interesa el tech stack con el que están trabajando. Vi que, no sé, hace poco sacaron a producción tal cosa. Eso los va a diferenciar. Porque si bien faltan posiciones juniors, y ya lo dijimos, no dejan de estar, por más que hubiera un montón de posiciones juniors abiertas, no dejarían de estar compitiendo con un montón, un montón, un montón de personas. Y con el mercado contratando remoto, con el mercado globalizado que tenemos, no solamente están compitiendo contra sus pares locales, están compitiendo contra otras personas en otros países. Entonces, ¿cómo se diferencian de ese momento? Que no les pase como al monito este que le preguntaron, contanos qué sabés de nosotros. Empezó a mirar para un costado y a pedir letra. También, ¿por qué te interesó nuestra empresa? Y esto yo hace rato lo escucho como... Hay gente que me lo dice en entrevista y me dice, yo hice la tarea. Nosotros no somos docentes. Acá no los estamos evaluando por cuánto saben, sino por la motivación. Hagan que esa motivación tenga sentido. Quieren aprender. Por suerte está repuntando esto, pero hace un año atrás me había deprimido un poco porque la gente no me decía más que quería aprender en entrevistas. Y miren que yo me dedico mayormente a entrevistar gente senior. Y yo entiendo, a veces la gente ya llega a un punto y yo sé todo. Pero es mostrar esa curiosidad. Los entrevistadores técnicos que tenemos en la sala, ¿no pesa mucho más cuando un candidato o una candidata dice, no, esto no lo sé, me encantaría aprenderlo? Es música para nuestros oídos, realmente. O mismo también, por ejemplo, cuando supónganse que el rol implica que tienen que hablar en inglés y viene el momento de charlar en inglés. Yo siempre hago esta aclaración, mira, yo no soy docente. Todo el inglés que solo aprendí trabajando, no voy a estar mirando donde ponés una proposición. Quiero saber cómo te vas a comunicar, si te podés comunicar. Y para mí no hay cosa mejor que escuchar que después que la persona suponga que esta persona tiene un nivel intermedio, que me diga, que me pida feedback, que me diga, che, ¿y qué te pareció? ¿Cómo estuve? Créanme, y ya vamos, me estoy adelantando un poco a otra parte de la charla, pero créanme que cuando ustedes piden feedback, sobre todo si lo hacen en vivo, la gran mayoría de mis colegas se los va a dar. Se los va a dar. Y ahora después vamos a hablar un poco más de feedback. Así que nada, esto de que también la narrativa haga sentido, gente, es un crimen no preparar la entrevista. Y preparar la entrevista no es armar un paper, no es armar un Excel, para nada. El preparar la entrevista es, tienen agendadas entrevistas de trabajo, agarran a su mejor amiga y le dicen, che, por más que no sepa nada de tecnología, no importa, a los vines prácticos no importa si la persona sabe o no sabe del otro lado. Pero déjame contarte cuáles fueron mis logros trabajando acá, las materias que más me gustaron en la facultad, las cosas que me hacen sentir más orgullosa, orgullosa de mi carrera. Y cuando uno es junior y es más inexperto, dice, bueno, ¿pero qué querés que hable? Yo no hice nada todavía. ¿Qué me estás diciendo, Vicky? Pero bueno, a veces, yo siempre digo que esas particularidades de cómo aprendemos, de cómo nos interesamos por contar esa historia son muy importantes. Y créanme, esto no sale de un tirón. El storytelling no es que yo digo, ay, bueno, paso uno, voy a decirles esto. Esto se practica, esto se ensaya. Mira, el mejor consejo que escuché para gente trainee junior, me lo dio otra persona que era trainee junior y me dijo, mira, yo para encontrar mi primer trabajo en sistemas, hice una lista de todas las empresas en las que soñaba trabajar. ¿No? Por ejemplo, no sé. Si lo tengo que pasar por lo personal, yo soy un power user de Spotify, me encanta Spotify, Spotify, si estás escuchando y querés contratarme, contrátame. Trabajaría porque quiero trabajar para un producto que uso y me gusta. Es por eso. Después no sé si técnicamente será una cosa superadora por la otra, ¿no? Esta persona agarró y hizo una lista de todas sus empresas fantasía y después fue y aplicó a todas las empresas que no eran las empresas fantasía. Y fue y practicó y se pulió con eso. Consiguió su, está bien, no consiguió su primer trabajo en Google. Pero tiempo después le permitió acercarse y hacer base en eso, ¿no? Y creo que parte de salir a buscar trabajo, y sobre todo en los tiempos que corremos, que no son fáciles. El mundo no está en un lugar simpático, por así decirlo. Pero el elemento de control en el que sí ustedes tienen con las que ganar es en la historia que cuentan, en el para qué, en los por qué, en cómo se muestran. Y si bien las entrevistas son situaciones absolutamente virtuales, con una disparidad de poder absoluta, al final del día, si yo como recruiter no tengo bien trabajados mis sesgos inconscientes, y por ahí te doy de baja porque, no sé, no me gustan los tipos con barba. Estoy en la profesión incorrecta, porque en sistemas casi todo el mundo tiene barba, ¿no? Pero digo, hay mucho de eso también. Poco, y este también es un llamado para mis colegas, poco se trabaja y poco se entrena a los electores de personal en sesgos inconscientes. Y esto también vale para los entrevistadores técnicos y para todos los que entrevistan personas. Y poder hacer, como decía Husserl, quiere decir, entre paréntesis, no importa lo que a mí me parezca mal o mejor, o lo que me guste más o lo que me guste menos, yo tengo que ser objetiva y encontrar personas que sean fit para la organización que me lo pide, ¿verdad? Al final del día estamos todos a la merced del sesgo del otro, pero ustedes como candidatos sí tienen el poder absoluto de cómo presentar la historia. Por ahí no saben qué preguntas les van a hacer. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades, por favor? Si encontraron una empresa que les hizo esa pregunta y no los llamó más, esquivaron una bala. Pero más allá de eso, no saben qué preguntas les van a hacer, pero ustedes sí saben qué historia pueden proponer y presentar. Por eso es importante practicarla. Esto que les digo es más viejo. Star Methodology, la metodología Star para responder. También es una metodología para evaluar preguntas y para hacer preguntas. Perdón, este es el mejor dibujo en español que encontré y no lo quería traer en inglés. Situación, tarea, acción, resultado. Es decir, ¿qué estaba pasando? ¿Qué hicieron ustedes al respecto? ¿Qué tarea se presentó? ¿Qué hicieron ustedes al respecto y qué resultado tuvo? Es como que yo les diga, tenía que reclutar un programador. Y lo recluté. ¿Y cómo hiciste? Aplican lo mismo. Tuvieron que desarrollar una aplicación. ¿Quién se las pidió? ¿Cómo se las pidió? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Cómo los enfrentaron? ¿Cómo diagramaron lo que tenían que hacer para resolverlo? ¿Cuál fue el resultado? Hay una doble R al lado de Star que a mí me gusta contarla, que es la de Reflection. ¿Qué aprendieron al respecto? Grave error también siempre contar las cosas que hicimos bien y somos maravillosos y somos perfectos. ¿Quién hace todo bien? Nadie hace todo bien. Incluso la gente que hace grandes productos y tiene grandes marcas, antes de llegar a eso, la pifé un montón. Entonces, también por ahí incorporar y balancear esas historias de, bueno, no siempre me ha salido todo bien, o esto no lo pude resolver, pero después me puse a leer, me puse a investigar y bueno, después ya está. No lo pude resolver, pero sí me quedó picando para seguir aprendiendo al respecto de eso. Reflexionar y poder decir, mirar para atrás, incluso contando una situación que fue exitosa, pero decir, si lo miro desde hoy, lo haría distinto. Esto lo haría así, esto lo haría así. ¿Y por qué? Habla también de que puedan aprender y reflejar sobre lo que hicieron. Que me lleva a este meme, que este meme por ahí lo conocen, y si no lo conocen, yo me voy a tomar los derechos de autor de este meme. Yo subí este meme a Meme Generator en el 2014 cuando trabajaba en Mulesoft. Es un peliculón aparte, si no lo vieron. Muy chistoso. Me pasa todo el tiempo. Me agregan a LinkedIn, a mis colegas también. Y vos decís, bueno, dale, te agrego. Qué bueno, me agrego un desarrollador que sabe esto. Aceptar. ¿Y después? ¿No me habló? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me habla? No, bueno, pero es que ellos me tienen que hablar. Si yo tuviera que hablarle a todas las personas que me agregan a LinkedIn, no termina más trabajo de responder LinkedIn. Entonces, parte de Hackear HR es reaprender cómo hacer networking. ¿Ustedes ven un job description? Publicado, perdón, estoy con el Spanglish. Ven un aviso. Les gusta. Son ustedes. Es para ustedes. Quieren aplicar. LinkedIn, por más que sea un poco mi archienemigo, tiene una ventaja enorme. Tiré algo. No pasa nada. Tiene una ventaja enorme que es que podés ver quién posteó, quién publicó ese aviso. Van, agarran a esa persona y le dicen, hola, Vicky, vi que publicaste esto. Quiero sumarme a tu red porque me interesa este trabajo. Créanme que cuando ustedes ponen un mensaje, aparte de solo enviar la conexión a invitar, no solamente los van a priorizar para leerlos primero, sino que, miren qué pillo es LinkedIn lo que hacen. Eso hace que a mí me llegue un mensaje automáticamente. Entonces, voy a tener un mensaje en mi inbox que también voy a tener que ver. Y sigan la conversación. Incluso si les dicen, no, bueno, mirá, ahora no estamos buscando gente con tu perfil. No importa. Gracias. Cuando tengas algo, avísame. Tomá, acá te puedo mandar, acá te mando mi CV. Lo cual me lleva a otro hack para ganarse el corazón de recursos humanos. Armen el CV, aparte del perfil de LinkedIn, por favor. Y yo ya sé, ya lo sé, ya lo sé, pero me piden que aplique con LinkedIn. ¿Por qué me pedís el CV, Vicky? Porque el CV sube puntos. Tómenlo de una recruiter que armó equipos internacionales de empresas que salieron al IPO. El CV sube seniority. Aparte del CV, yo siempre digo que en LinkedIn somos todos iguales. Somos todos blancos, azules, todos cuentan la historia de la misma manera. En el CV tienen la chance de ustedes. Es su marca personal. Demostrar lo que quieran mostrar. Aparte, ¿por qué hay que poner una foto? Dejen de poner la foto en el CV. Quieren seguir ganándose el corazón de recursos humanos, saquen gráficos y logos de su CV. A menos que sean diseñadores gráficos. Estoy hablando para gente de sistemas, el resto de las industrias que no me vengan a tirar con nada. Pero, ¿qué son cuatro estrellas de trabajo en equipo? ¿Por qué no tenés cinco? Ponete cinco de última, ¿no? Qué sé yo, no sé. Por lo menos, no sé. Esas cosas son raras. Yo sé que fue una moda en una época. Kill it with fire. No more. Lo mismo que DNI, ¿dónde vivo? De última, si quedan y les hacen una oferta, ya les van a pedir esa información para darlos de alta. En serio, se los digo, cuiden los datos personales. Y también para mis colegas que escuchan, cuidemos los datos personales de los candidatos. Así que sí, hagan, incluso también LinkedIn no solamente está para conectar con nosotros. Está para buscar a ver quién está trabajando en esta empresa. Me quiero tirar a aplicar de... ¿Tengo a alguien que me pueda referir ahí adentro? ¿Cómo hago? LinkedIn está para hacer networking, ¿no? Para que el perfil quede así, WhatsApp. Más lindo, más feo. Eso después es... Absolutamente relativo. Pasa. Yo antes de trabajar en sistemas, era una estudiante de psicología que decía, yo no voy a trabajar en la industria porque el capitalismo es malo. Acá estoy. Y aplicaba, y aplicaba, y yo quería ser recepcionista. Quería un trabajo que me diera seguro médico y vacaciones pagas. Y nadie me respondía. Y yo sé lo que es estar del otro lado. Hacer un proceso entero de entrevistas y que te gosteen. O sea, que no te llamen nunca más. Incluso ya en mi carrera actual. Que esas cosas sucedan. Está mal. No lo voy a justificar. Pero sí voy a decirles que muchas veces dar feedback es complicado. Es complicado por una pletora de motivos. Primero están los motivos organizacionales. A veces trabajás en organizaciones que no te dejan. Sobre todo organizaciones que están basadas fuera... Y lo digo trabajando desde Argentina, ¿no? Pero que están basadas fuera de nuestra jurisdicción y son norteamericanas. Y hay un montón de legalidades en el medio. Porque realmente en Estados Unidos yo te puedo hacer juicio si vos me dejaste por fuera del proceso. Y puedo alegar que fue, no sé, discriminación, lo que fuera. En Latinoamérica desconozco si están así. No creo que sea así. Pero las leyes, la forma de trabajo para los recruiters de acá son las mismas. Por otro lado, son pocas las organizaciones, creo yo, que invierten en el onboarding de los recruiters. Y en las rules of engagement de cómo trabajamos. Hablar de feedback. ¿Qué es feedback? ¿Qué no es feedback? Porque decirte, gracias Pirula, no vamos a avanzar con tu perfil en esta oportunidad. Te agradecemos el tiempo. Por ahí no es feedback. Pero es feedback sobre el proceso. Te están dando un cierre. ¿No? Yo ahora que tengo mi propia agencia y trabajo por mi cuenta y me defino como una free agent of chaos, doy feedback en vivo. Pero solo doy feedback en vivo si escucho a una persona receptiva del otro lado. Hay gente que no todo el mundo está preparado para recibir feedback. Porque mucho hablamos de, ah, dame feedback, dame feedback. ¿Y después cuando le das feedback? No, pero, bueno. Ese fue el feedback. Así que es un tema delicado. Hay que tener un encuadre también para dar feedback. ¿Cómo te voy a dar feedback? Te conocí durante media hora de mi vida. Y después, ¿qué feedback te puedo dar sobre eso? No porque no pueda ayudarte y decir, mira, podrías mejorar en esto, te conviene tomar este curso, podés, ¿no? Pero eso ya roza el career advice. Entonces, muchas veces los personales, el personal de recursos humanos, estamos en esa encrucijada de hasta dónde damos feedback también. Y esto también les debe pasar en el día a día con sus colegas en sus trabajos. Darle feedback a alguien de que hizo algo mal, requiere de un encuadre muy particular. Distinto es cuando, recuerdan todo este, todos estos pasitos que están acá y vos hiciste 800 entrevistas y algo, decime algo, algo decime. Bueno, ahí sí puedo comunar más con el hecho de que debería haber un poco de feedback. Hay empresas que lo hacen muy bien y que hasta te recomiendan bibliografía de cosas para leer y está muy bien. También hay un límite de ser demasiado condescendiente con el feedback. Es una delgada línea. Por eso también, elijan las batallas. No las respondieron nunca más. El feedback solo fue, ¿no quedaste? Suelten. Suelten, déjenlo ir. Déjenlo ir, no pasa nada. Distinto es, y esto me ha pasado de mucha gente, que esa constantemente es su experiencia. Y bueno, tal vez estés aplicando a las empresas equivocadas. Pasa. Sin empezar a hacer juicio de valor de organizaciones. Hay organizaciones que son mucho más grandes, los procesos. Y a veces también es real que los recruiters, no estamos todo el día en LinkedIn. Me gusta, me gusta. Ay, acá hay un developer. No. Los recruiters tenemos un montón de trabajo administrativo y un montón de trabajo. Ustedes se creen que hacer la entrevista es, bueno, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, les fue mal. No, armamos un informe, tenemos herramientas, tenemos que cargar esos datos, tenemos que generar reportes que justifiquen que tenemos que sacar los siete pasos de entrevista técnica para que la gente avance en el proceso y eso solo se hace. Y esto para mis colegas de Recruitment, la TAM, no sé si están escuchando que somos la comunidad de recruiters que apoyamos también este Nerdearla 101. Yo tengo este dicho, que es que en recruiting solamente podemos mostrarle al negocio cómo mejorar a candidato vencido. Yo no puedo convencer a mi organización de que suba el sueldo si no tengo ofertas rechazadas. Lamentablemente es así. Da para otra charla esto y para contrastarlo con datos, ¿no? Pero es muy común, es muy frecuente. Así que nada, tengan paciencia también para el feedback. Tengan paciencia, dennos tiempo. ¿Pueden hacer follow-up? Sí, obvio que pueden hacer follow-up. Ahora, alguien que te hace un follow-up, a mí me ha pasado de tener personas que no dejaban de mandarme mails. Bueno, ahí el feedback, o sea, estabas proyectando otra cosa en este proceso de selección, ¿no? Entonces, tengan cuidado también con no quedar demasiado intensos con eso. Y si no les dan feedback, como dije antes, esquivaron una bala. Muy probablemente, imagínense cómo debe ser trabajar ahí cuando te tengan que dar feedback del trabajo que estás haciendo, ¿no? Por eso también el llamado a mis colegas de que todo lo que... El proceso de selección es una ventana a cómo va a ser la cultura organizacional. Y muchas veces también depende, esto es algo que no dije, pero lo digo rapidito. ¿Para quién trabaja ese recruiter? ¿Es un recruiter de agencia? ¿Es un recruiter interno de la empresa? ¿Se aplicaron a través de una agencia? Y las agencias... A mí me gusta pensar que con mis clientes no pasa, pero las agencias a veces no tenemos toda la información actualizada. Entonces, ahí vas a... En una buena práctica deberías recibir feedback por dos lados. La agencia que te convocó y te llevó a ese cliente y el mismo equipo del cliente que puede pasar el feedback. Hay clientes que nos contratan y nos dicen, no, bueno, mira, encárgate vos de darlo de baja, de darle el feedback. Lo hacemos, buenísimo. De vuelta, no está interiorizado o hasta muy recientemente está interiorizado esto de dar feedback y de sentarse y decir, yo siempre prefiero también que el feedback sea en vivo, por más que sea una llamadita de dos, tres minutos. Estoy muy en contra de dejar por escrito algo que puede inscribir en piedra cosas que si uno está en el momento vulnerable... Porque uno cuando está buscando... Sobre todo con la gente que está buscando, estás en un momento vulnerable emocionalmente, psíquicamente. Y dejar inscripto en algún lado que esto no lo hiciste bien, para mí puede traer consecuencias que son medio una wild card para la persona. Y de vuelta, tomarse el tiempo de llamar dos, tres minutos a alguien para explicarle el por qué no quedó. Ojalá las organizaciones también nos dieran a los recruiters tiempo para que eso estuviera en nuestro job description, ¿no? Más allá de que el tiempo siempre se encuentra, pero sepan esto. Hackear a recursos humanos, también se trata de acordarse que recursos humanos son personas. Y del otro lado, créanme que somos los más interesados en querer que se llenen las vacantes, que nuestros hiring managers conozcan la mayor pluralidad de candidatos que se pueda. Y si estamos del lado de ustedes, siempre estamos del lado de ustedes, es justamente para garantizar, o debería ser para garantizar esa experiencia, independientemente del resultado. Porque como ya les dije al principio, ojalá decidiéramos nosotros, pero no sucede. Así que bueno, espero que les haya gustado y que tengan muchas preguntas ahora que ver a lo que sigue. ¿Acá? ¿Allá? Pregunten, pregunten. Allá hay una pregunta. ¿No se escucha? ¿No? ¿No escucha? ¿Arriba? Ah, no. ¿No? No tengo audio. Tomamos preguntas mientras le arreglan el audio a Malva, tomamos preguntas. Sí, ¿no? Espera, chequemos que se escucha. Ah, no. Ahí está. Consulta. Estoy, bueno, en realidad estamos ya finalizando el tema de nuestra carrera. Y generalmente en la entrevista nos están pidiendo de que tengamos experiencias previas. ¿Cómo sería un buen argumento para poder sortear ese tipo de entrevista y obviamente poder postularse al cargo como corresponde? ¿Me repetís la parte de lo que te preguntan? Años de experiencia. Años de experiencia. Bueno, mira, voy a arrancar diciendo que si vos cursaste una, no sé cuánto llevan las carreras de ciencias informáticas en Chile, pero si vos ya estuviste cursando toda una carrera, por más que haya materias, hay proyectos. Hay cosas que podés mostrar. Tengan siempre armado un portfolio. Entonces me pasó decirlo antes. Poder ir con un GitHub bien completo, con el repositorio que sea que usen. Creo que es un error pensar que alguien junior no tiene que tener experiencia. Y acá yo sé que soy polémica con lo que estoy diciendo. Pero en las organizaciones, en los organigramas, la gente junior tiene de cero a dos años de experiencia. Hay empresas de producto que hay gente de tres años, que lleva tres años ahí y que todavía es junior. Depende mucho del tipo de organización. Pero sí entiendo el dolor que es, che, pero me estoy graduando. ¿De qué experiencia querés que te hable? Es pelear un poco contra los molinos de viento, pero el puente que podés buscar para eso es tener tus proyectos, mostrar tu código, incluso si es solamente armando tu portfolio o armando una página web, por más que sea algo chiquito, cosas con las que te gusta jugar. No sé, estás experimentando con cosas de chat GPT y no sé qué y un bot de Telegram. Y, brá, ponelo en el portfolio. Eso. Y, en definitiva, si buscan gente trainee con tres años de experiencia, buena suerte para ellos. Esquivando balas. Son neo, chicos. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Genial. Chicos, ¿más preguntas? Allá, la chica que está ahí arriba. Pero, ¿le va a pasar el micrófono? Hola. Sí, se escucha. Ya, yo tenía una consulta. Yo es que ahora estamos, bueno, terminando la carrera, pero estamos siendo practicantes. Y ahora tengo una entrevista de trabajo, pero siendo practicantes. Entonces, tenía la consulta de cómo sería la mejor entrevista siendo practicante. Porque en sí, siendo practicante, uno no tiene experiencia laboral. Entonces, como que siento que siendo practicante es difícil mostrar que uno sabe y puede demostrar para el puesto. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo puedo hacer bien la entrevista de trabajo? Bueno, primero decirte que por más que seas un practicante, un pasante, le decimos nosotros, es simplemente una limitante desde lo legal pensar que no tenés experiencia porque fueron pasantías. Es experiencia igual. Mi recomendación es que no importa lo que te hayan puesto a hacer durante tu práctica, puedas ir con historias bien robustas y números alrededor de eso. Por más que la tarea haya sido muy simple, por ejemplo, les voy a contar algo que me pusieron a hacer a mí cuando empecé a trabajar de recruiter. Tenía que ordenar legajos de personas. Y suena re aburrido y re embolante que yo te diga, ahí ordené los legajos de toda la organización. Ah, no, ordené 250 legajos en tres días de toda la organización. Ahí está el cambio. Es por ahí. Pero de vuelta, no sientas que no tenés experiencia solo porque fueron pasantías. Es un detalle administrativo ese. Suerte con la entrevista. Allá hay una. Ahí. Allá. Acá, acá. Pero por mientras le pasan el micrófono, yo te tengo una pregunta súper corta. Dale. ¿Cómo puedo hacer que mi CV destaque más? Lo que yo hacía era hacerlo en látex. ¿Siendo qué? En látex. Para que quedara en ese PDF bien bonito. Ah, sí, PDF, nombre. Hay reglas muy simples. Esto, ¿cómo no lo dije en la charla? Pásame si tú se ve. Sí, ahí va. Versión final 1, guión bajo 3. No, nombre y apellido en PDF. Eso desde el formato. Y después, para que destaque, yo no soy muy fan de las plantillas así, colores. Si es su personalidad y lo sienten de esa manera, háganle. Pero para mí con algo súper simple, y blanco y negro, y eso, y otra. Una página. Y más si recién están arrancando. No tienen por qué tener un CV de más de una página. Incluso para la gente con ya bastante experiencia, más de dos páginas es vicio. Sí, para que destaque, que sea simple, que sea corto y al pie. Y que sea procesable por estos robots que hacen los filtros. Sí, eso también es cierto. A veces cuando uno aplica el CV, en Recursos Humanos se trabaja, obviamente, con software también. Se llaman ATS, Applicant Tracking Systems. Y muchos ATS, cuando vos adjuntás el archivo, extrae la información. Ahora, si no, hay veces hay formatos, sobre todo cuando tienen demasiada plantilla, demasiados colores, demasiado diseño, rompe, porque no extrae bien la data. Y eso es real. Pero les cuento un secreto. Nadie está configurando los settings de cada candidato en los ATS. No nos importa con que adjunten el archivo. Está todo bien. Allá arriba, por favor. Hola. Hola. Quería preguntar cuál es tu visión personal como reclutadora de los programadores que no tienen carrera autodidacta. ¿Y qué herramientas puedes recomendar o qué cosas hacer para sobresalir con esas supuestas de ventaja? Mira, te voy a contar algo. Tuve la suerte de contratar muy buenos programadores en mi carrera para distintos tipos de empresas y distintos tipos de negocios. Gente que hizo cosas maravillosas. Muy probablemente en mi top 5 hay dos que nunca pisaron una universidad. Pero era gente que programaba de los 9, 10 años. O sea, no es todo el mundo. O sea, y gente que en su tiempo libre está investigando cosas. Yo creo que el camino de quien es autodidacta la tiene más difícil porque hay un montón de conocimientos de computer science, de algoritmos, de matemática, que lo tenés que ir a buscar, nada, en algún curso. No sé, no sé de cursos que... Porque los cursos que te enseñan, backend, frontend, full stack, no te enseñan algoritmos necesariamente. Entonces, si estás en ese tren, mi recomendación es que te rodees, y sobre todo en comunidades, hay un montón, que busques un mentor, o una mentora, alguien, o varios mentores que puedan también orientarte y darte feedback de lo que estás haciendo. No es un impedimento, para nada. Para mí no hay que tener necesariamente un título universitario para hacer software. Sí es una ventaja para otros aspectos por ahí más administrativos de la cuestión. Te querés ir a vivir a otro país, querés que te consiga... Hay ciertas organizaciones que sí quieren gente graduada. Yo ahora tengo un cliente que está emperrado con que quiere gente graduada, y bueno, ¿y qué le voy a decir yo? No es mi plata, es la empresa de él. Entonces, depende mucho también de la organización. Y también depende de la parte de la industria donde quieran meterse. Si ustedes quieren trabajar, no sé, problemas súper grandes, microservicios gigantes, en un banco, y muy probablemente el banco quiera que tengas un título. Ahora, si quieren hacer juegos indie, ¿a quién le importa? De vuelta, al final del día el camino profesional es propio, así que... Pero sí buscá algún referente, y ese referente puede haber ido a la universidad o no, que te pueda acompañar en ese camino de lo autodidacta. Y la gente autodidacta exitosa que yo conozco... Tengo un ejemplo muy cercano, que es mi media naranja, que está todo el día metido haciendo cosas. Así que también requiere mucha disciplina propia. Así que para mí los autodidactas se merecen como un aplauso extra, porque es como le estás poniendo un montón, que por ahí la academia te lo estructura un poco más. Al final del día en la industria no importa de dónde venís. Los bifes se ven en el código, es así. Sí. Había una pregunta acá en el medio, creo que ya bajó la mano. No, por allá, por allá. Si no... Ahí. ¿A Hugo? Me maría. Ahí. Primero la chica, después Hugo. Ella, ella. Ella, ella. Del pelo verde. O verde, azul, no sé qué. Somos humanos, no somos como robots que podemos guardar las posiciones en un arreglo y después sacar. Gracias. Con el pelo teñido también, desteñido. Hola. Con respecto a las postulaciones en LinkedIn, por ejemplo, cuando hacen una oferta, sobre todo para los trainee o junior, postulación abierta hace dos horas. Doscientos postulantes. ¿Cómo uno hace para destacar en esa postulación donde tienes doscientas personas alrededor? Vas y buscas a la persona que publicó el rol y le mandas un mensaje por LinkedIn, una invitación a conectar. Y si esa persona no figura, porque a veces esos shows se automatizan, también hay herramientas que lo hacen y no es necesariamente una persona. Vas y buscas la empresa, te buscas en la barra de arriba, en el buscador de LinkedIn, pirulandia.com. Vas a pirulandia.com. A ver, ¿quién trabaja en Pirulandia? Conozco a alguien, estudia a alguien de mi universidad ahí, estudia. Y le haces la social engineering al revés. Porque es mucho más fácil que te refieran a la oportunidad para tener esa chance de la entrevista que los doscientos aplicantes. Eso. ¿Allá? Allá. Justo ahí, él tenía la mano levantada hace mucho tiempo. Justo ahí, al medio. Y por eso es que tienen que sentarse en las puntas si quieren hacer una mesa. Llega el micrófono. Ya llegó. Consulta. Lo que pasa es que muchas veces uno postula desde LinkedIn. Pero por lo menos ayer, en lo que se refiere al miércoles, 22, nos mostraron también formas de poder saltarse eso. Porque a veces queda guardado en la base de datos de LinkedIn. Pero hay también otras formas de poder llegar más directamente a las empresas. A veces porque la página tiene el medio. ¿Qué recomiendas tú? Ir directamente a la página de la empresa porque tienen una base probablemente tal de la empresa donde almacenan los datos. Yo te diría que hagas todas las que puedas. Mientras más chances, más chances de que te vean. Tampoco cometan este error de voy a aplicar a todos los roles que tienen abiertos porque quiero que me entrevisten. No, bajen la intensidad, tranquilos. Igual, también, teléfono para LinkedIn. ¿Eso sabes por qué pasa? Porque LinkedIn no te deja integrar. Si alguien trabaja en integración, hay un negocio acá. No te deja integrar. Cuando vos recibís las postulantes, eso se va a tu ATS. ATS, depende qué ATS pagues, eso pasa sin esfuerzo o tenés que manualmente sacar los aplicantes de LinkedIn y cargarlos a la ATS. Es un problema de software, así que hay un montón de programadores escuchándolo. Pueden resolverlo. De nada, para los recruiters que me están escuchando, es un dolor de cabeza. Allá arriba hay una pregunta. Sí, hola. Tengo una pregunta al respecto del trabajo remoto, pero no necesariamente aquí dentro de Chile. Supongamos que hace poco estoy trabajando como junior y quiero trabajar para afuera. ¿Qué debería hacer? Seguí haciendo crecer el seniority. No porque no puedas encontrar trabajos remotos que contraten gente junior, pero pensá que darle coaching y guía a alguien junior a distancia es un costo muy, muy alto. Solo empresas muy grandes con muchos TAS pueden hacerlo. Mi mejor recomendación es que, distinto que vos querés que te quieras cambiar de trabajo, porque eso es otra historia. Porque, no sé, no te fumás más a los que tenés hermanos. Eso es otro problema. Pero, a ver, de vuelta, no quiero desesperanzarlos con esto, porque hay trabajo remoto para gente no tan inexperta. Te va a costar un poco más. Y también entender si es el mejor movimiento de carrera para vos. Por ahí te conviene seguir aprendiendo en un lugar donde tenés más a mano a gente más senior de quien aprender. Es así. Porque uno puede ser autodidacta para aprender a programar, pero para aprender a hacer software que escale y que no se rompa en producción, necesitas de otros. Chicos, tenemos tiempo para la última pregunta. Alguien levantó primero. Igual después podemos seguir charlando. Ahí, al centro de nuevo. Sí. El joven ahí, Ignacio, que yo no lo conozco. Tú has sido elegido para venir a entrevistar aquí. Bueno. Tengo una consulta con respecto al tema del currículum. Ok. Bueno, en el fondo, a mí hace mucho tiempo no lo actualizo. Y no lo hago, por si acaso. No sé. Por ejemplo, algo que se ha dicho y que he leído en varias partes es que uno debe describir lo que ha hecho en las empresas en las que ha trabajado, tratar de describir, describir, describir. Y con el consejo que diste recién de que no sea más de una página, como que me explotó un poco la cabeza y no sé en el fondo qué priorizar. Porque, por ejemplo, también he leído en que uno debiese poner como una descripción personal. Entonces, entre esas cosas... Espera, espera, espera. Vamos por parte, vamos por parte. Vale. Porque te me estás enroscando en la pregunta. Te digo, describir no es nombrar los highlights de las cosas que hiciste. Porque si te pones a describir y ahí estás escribiendo toda una prosa, un cuento de ficción de lo que pasó. No. Eso no es describir. Es... No sé. Trabajé en MuleSoft. Esto es verdad. Yo trabajé en MuleSoft de tal año a tal año. Armé un equipo de entre 120 y 150 personas de ingeniería. Conecté a la empresa y la puse en el mapa. Estoy nombrando los highlights. Si yo tengo que explicar lo que pasó en cinco años, no termino más. Te recito un libro. Entonces, guarda con la palabra describir. Mi recomendación es que pongas los highlights. Pensá en qué cosas fueron a Bob and Beyond. Qué cosas fueron maravillosas. Qué es lo que hay para destacar más que para describir. Y ahí vas a ver cómo se te acorta la descripción. Y después, la carta de presentación, solo para el ámbito académico. Ninguna empresa en serio. O sea, la carta de presentación, a menos que estén aplicando para viajar, para irse afuera, que a veces también te piden eso. Eso es un documento aparte del CV. Distinto es la parte del about, donde describís, bueno, yo soy Vicky, me gusta hacer esto, etc. Ahora, si eso te lleva más de cuatro líneas, pasale el CV a un amigo y que te lo recorte porque tiene mucho que ver con releerse también y cómo suena. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Quiero pedirle a todos un muy fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.